Porque esta persona comenzó a ir descuidando ciertas áreas en su vida espiritual Y cuando alguien comienza a descuidarse espiritualmente, es una presa fácil del enemigo Váyase a la Biblia por favor, quiero leerle una porción de la Palabra del Señor Que se encuentra en Primera de Pedro Quiero leerles por qué razón nosotros no debemos de descuidarnos Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 Primera de Pedro 5, versículo 8, dice Sé sobrios, sé sobrios y velar Oigan bien, te habla que estés alerta o que estemos en alerta Que estemos en nuestros cabales Primera de Pedro 5, versículo 8, dice Sé sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar ¿Por qué razón no debemos de descuidarnos? Porque tenemos un adversario Tenemos un enemigo llamado Satanás Que es su enemigo y mi enemigo y enemigo de Dios Y por esa razón el desea destruirlo Y el desea hacer cuantos